Willow o Tierra de Encanto como fue llamada en Latinoamérica es una película de alta fantasía estrenada ni más ni menos que en 1988. Ahora, exactamente 34 años después, Disney publicará una serie que sirve de secuela para este clásico de la fantasía el día 30 de noviembre. Quizás muchos no hayáis visto la película o no recordéis la trama y es por eso por lo que traigo este resumen para que sepáis todo lo necesario antes de sentaros a ver la nueva serie de Disney Plus. La película comienza con el cumplimiento de una profecía. Esta profecía narra la llegada de una niña Daikini, que es el nombre que reciben los humanos de este mundo, que tendrá una marca y que será la destinada a acabar con el interminable gobierno de la reina Babmordad. La reina aprisiona a toda mujer embarazada de su reino y es allí en las mazmorras del castillo de esta malvada reina donde una prisionera da luz a la esperada niña. La comadrona intenta salvar a esta niña de la ira de la reina pero es atacada en el bosque por los perros y tiene que abandonar la cuna con la niña en el interior en el río a su suerte. La corriente del río arrastra la cuna hasta un pueblo de enanos que se llaman Nelwins en este mundo donde la niña es adoptada por Willow. Willow es un granjero aficionado a los trucos de magia que aspira a convertirse en hechicero sin embargo no pasa la prueba impuesta por el hechicero de la aldea para ser su aprendiz. Los perros acaban encontrando la aldea de los Nelwins y atacan en busca de la niña aunque no la encuentran y el pueblo decide sacar a la niña de la aldea para evitar más ataques. Willow junto a otros Nelwins son elegidos para integrar una pequeña compañía que lleve al bebé a las tierras de los Daikini para buscar a alguien que se haga cargo de ella. La reina mientras tanto decide enviar a su hija Sorsa y al general Kael, líder de su ejército, a recuperar al bebé. Estos llegan a la aldea de los Nelwins pero la compañía ya había partido y no encuentran a la niña. Durante su travesía el primer humano que Willow encuentra es un guerrero Daikini llamado Mad Mardigan condenado a morir de hambre y sed en una jaula de tortura por ser un mujeriego y saqueador. Estando allí Mad Mardigan intenta que lo liberen a cambio de cuidar de la niña y la mayoría de la compañía deciden marcharse ya que Willow se niega a dejar a la niña a su suerte con este hombre quedando así solos Willow y Migos. Tras pasar la noche el enorme ejército de Galadon se acerca a la encrucijada donde se encuentran en su marcha para enfrentarse a Van Morda. Willow pide ayuda al ejército para que se hagan cargo de la niña a los que éstos se niegan. El líder de este ejército es Eirik Thauber amigo de Mad Mardigan y éste le suplica que lo libere para combatir a su lado pero Eirik se niega y lo deja allí enjaulado. Finalmente Willow y Migos decide liberar a Mad Mardigan para que se haga cargo de la pequeña ya que están solos y se están quedando sin comida y deben volver a la aldea lo antes posible. Sin embargo de vuelta a casa ven como los duendes que se llaman brownies en este mundo han robado a la niña y deciden seguirlos. Sin embargo los brownies los derriban y aprisionan y se los presentan a la reina del bosque Cherlindrea. Esta les revela el nombre de la pequeña que es Elora Donnan y les comunica que está destinada a ser catalizador de la caída de la reina y que la pequeña ha elegido a Willow como guardián y protector. Ella da a Willow una varita mágica y le encomienda ir ante los reyes del castillo de Tyraslyn y ellos se harán cargo de la pequeña. Willow inicia su viaje pero sin Migos y acompañado de dos brownies que lo ayudarán a encontrar a Raciel, una hechicera que lo ayudará a encontrar ahora sí a los reyes. Llegan a una pequeña aldea Daikini donde paran para reabastecerse y allí es rechazado por la gente. Sin embargo se encuentra con Mad Mardigan y tras unas revueltas huyen juntos de los ejércitos de la reina. Llegan a un abandonado embarcadero, Mad Mardigan se marcha, los brownies se quedan a cargo de la pequeña y Willow navega hasta una pequeña isla donde encontrará la buscada Finn Raciel, transformada sin embargo en zar y huella debido a una maldición de la reina. Willow lleva a la hechicera junto a la niña pero Sorsha y sus secuaces los capturan a todos por culpa de la traición de Mad Mardigan y los llevan a todos al castillo de Nogmar. Estando encerrado Willow trata de hacer un hechizo para devolver a su forma a la hechicera pero acaba convirtiéndola en un cuervo ya que no es un mago experimentado. Mad Mardigan accidentalmente es encantado con un hechizo brownie de amor temporal y se dedica a cortejar a Sorsha que se ve cautivada por las palabras del guerrero ya que no posee experiencia en tales situaciones debido a que su madre solo la educó como una asesina despiadada. Consiguen escapar pero Mad Mardigan sigue enamorado de Sorsha a pesar de pasar el efecto del hechizo. Llegan a un pueblo al pie de las montañas donde encuentran a Ayrk y su ejército diezmado tras ser derrotado por las fuerzas de Bad Morda. Mad Mardigan tiene oportunidad de unirse a ellos pero decide ser leal a Willow y promete protegerlos a él y a la niña. Finalmente llegan a tir a Slyn pero el castillo está invadido por trolls y todos los habitantes han sido asesinados por la magia de Bad Morda. De nuevo Willow trata de devolver a Raciel a su forma humana pero solo consigue convertirla en una cabra. El ejército de Kael y Sorsha se preparan para asaltar el castillo donde están escondidos. Durante la lucha Willow accidentalmente convierte a un troll en un eborisk dragón bicéfalo con la varita y éste comienza a atacar todo lo que se mueve. Sorsha acepta sus sentimientos por Mad Mardigan y decide unirse a él y a Willow para oponerse a su madre. Ayrk llega con su ejército cambiando el destino de la batalla pero no son capaces de evitar que Kael secuestre a Elora y se escapa a Nogmar donde informa a Bad Morda de la traición de Sorsha. El ejército de Ayrk junto a Willow, Mad Mardigan y Sorsha marcha hacia Nogmar y acampan para atacar al Alba. La reina sin embargo maldice a todo el ejército y los convierte en cerdos. A todos menos a Willow y Raciel que estaban escondidos antes de que la reina hiciese su maldición. Mientras tanto la reina ordena la preparación de un ritual que acabará con el alma de Elora Danann. En el campamento Willow consigue que Raciel vuelva a ser humana no sin antes convertirla en varios animales diferentes. Ella elimina por fin el herchizo de Bad Morda y consigue que todo el ejército vuelva a ser humano. Los soldados atacan el castillo y en la batalla que sigue Erk es asesinado por Kael. Tras esto Kael es asesinado por Mad Mardigan tras un duelo de espadas realmente prolongado. Sorsha lleva a Willow y Raciel a la cámara ritual interrumpiendo la ceremonia pero Bad Morda incapacita a Sorsha y luego se enfrenta a Raciel en un reñido duelo entre hechiceras donde la reina se proclama vencedora tras un gran esfuerzo. Confiada en que un simple Nelwyn no es una amenaza para ella, la bruja solo se burla de Willow cuando este le advierte que usará una magia más allá de las capacidades de Bad Morda para enviar a Elora a un lugar donde ella no podrá dañarla. Tras esto hace desaparecer a la niña para estupefacción de la reina quien realmente es incapaz de comprender la naturaleza del hechizo. Bad Morda aturdida por la desaparición tropieza con el altar de sacrificio, queda atrapada en su propio hechizo y cae en el inframundo. Willow explica a sus amigos que simplemente escondió a la niña y engañó a la reina con un truco de magia barato que usaba en su aldea para entretener a los demás. Finalmente Mad Mardigan y Sorsha adoptan a Elora y deciden regresar a Tyr a Selene para reconstruir el reino cumpliendo así la profecía. Raciel obsequia a Willow con un libro de hechizos que este se dedica a estudiar en su viaje de regreso a casa. Al volver a su aldea Willow se encuentra de nuevo con su amada esposa y con sus hijos mientras demuestra sus poderes ante los asombrados aldeanos. Y esto es todo espero que os haya servido de ayuda y que disfrutéis la nueva serie en Disney Plus. Recordad compartir el vídeo si os ha gustado y suscribiros para no perderos los siguientes.